El gato que amaba los libros Continuación Bienvenidos a mi despacho Dijo el hombre que había alzado ligeramente la cabeza para mirar a Rintaro Su sonrisa amable contrastaba con su mirada penetrante Pese a lo cual combinaban maravillosamente en aquel individuo de apariencia y maneras refinadas Rintaro recordó que la mujer había mencionado que colaboraba en programas de radio y televisión Un trabajo que encajaba a la perfección con el aspecto de aquel personaje A primera vista parece una persona inteligente No te dejes intimidar ya de comienzo No bajes la guardia Recriminó el gato a Rintaro por su inapropiado comentario El hombre paseó su penetrante mirada rápidamente de uno a otro ¿Eres tú el que venía a hablarme sobre un asunto de extrema seriedad Relacionado con los libros? Preguntó a Rintaro Sí Respondió el chico Al oír esa respuesta tan poco entusiasta En los ojos del hombre Relució un destello de frialdad Lo lamento Pero soy una persona muy ocupada No tengo tiempo para dedicarme a conversar con un muchacho que aparece de repente y se queda ahí pasmado sin saludar ni presentarse Lo siento me llamo Rintaro Natsuki dijo el chico corrigiendo su actitud e hizo una leve reverencia Disculpe las molestias Está bien Se limitó a responder el hombre Y entornando los ojos Añadió De acuerdo Háblame de ese asunto de extrema seriedad Si se trata de algo importante relacionado con los libros No puedo decir que no me interese De repente Rintaro se encontró metido en el meollo de la cuestión Y no supo que decir No tenía ningún asunto importante que tratar Miró al gato a toda prisa y este movió relajadamente los bigotes Hemos venido a liberar los libros El hombre entornó todavía malos ojos Y bajó la mirada hacia el gato Del fondo de sus pupilas surgió un brillo despiadado e intimidatorio Como acabo de deciros Soy una persona muy ocupada Tengo infinidad de compromisos Apariciones en la radio y la televisión Conferencias, artículos Y entre todas esas ocupaciones Cuando consigo encontrar un rato Leo libros de todo el mundo Disculpad que hable sin tapujos Pero no tengo tiempo para chacharas Tras suspirar profundamente Dirigió una mirada ostentosa a su reloj de pulsera Ya he perdido dos preciosos minutos Si habéis terminado Podéis regresar por donde habéis venido No, no hemos terminado El hombre Molesto por la insistencia del gato Le dirigió una mirada atorva Ya os he dicho que soy una persona muy ocupada Repitió De los cien libros que tengo que leer Solo he leído sesenta y cinco Volved a casa Cien libros Exclamó Rintaro impulsivamente Lee cien libros al año ¿Al año? No Al mes El hombre pasó una página del libro Que tenía sobre el regazo Exagerando el gesto Por tanto Tengo mucho que hacer Os he recibido porque pensaba Que lo que pudierais contarme Me resultaría útil De algún modo Pero me he equivocado Si seguís molestándome Me veré obligado a echaros por la fuerza Y una vez que hayáis salido de esta habitación No será asunto mío Si llegáis O no llegáis sanos y salvos Hasta la salida Esas últimas palabras tenían algo siniestro Y un escalofrío recorrió la espalda del chico De repente Quedaron sumidos en el silencio Lo único que se oía era el crujido seco De las páginas que el hombre pasaba El gato le dirigió una mirada inquietante Pero naturalmente El hombre no se inmutó Tenía los ojos fijos en el libro Como si hubiera olvidado por completo Que estaban allí En esa fría atmósfera En la que no había nada A lo que aferrarse La mirada de Rintaro Buscó refugio por instinto En los estantes Los libros eran de géneros Y épocas Muy diversos Pero parecían haberse colocado Al buen tuntún No se trataba únicamente De libros al uso Pues también había Revistas Mapas Y diccionarios Expuestos Sin ningún rigor de clasificación O criterio temático En la librería Natsuki También había volúmenes Fuera de lo común Pero al menos Se percibía De algún modo La filosofía propia del abuelo Por el contrario En las estanterías Que ahora tenía ante él Parecía imperar el orden Y sin embargo Reinaba el caos Mientras seguía Oyéndose el crujido De las páginas Conforme el hombre Las pasaba Rintaro se atrevió a hablar ¿Ha leído la Obra completa de Nietzsche? El chico Observaba la estantería Que se encontraba Justo detrás de él Dentro de la vitrina Estaban todas Sus obras maestras Desde un ejemplar De la primera edición De Así habló Zaratustra Hasta su epistolario A mí me gusta Nietzsche En este mundo Hay un sinfín de personas Que dicen que les gusta Nietzsche Respondió el hombre Sin levantar la mirada del libro Pero quienes lo afirman Después de haber leído Realmente sus libros Pueden contarse Con los dedos de una mano Conocen unos cuantos Aforismos sencillos O algunos resúmenes Desustanciados Y se invisten De doctos En Nietzsche Como si fuera un abrigo A la moda ¿No te parece? Lo mismo pasa con la Biblia Todo mundo la menciona ¿Y quiénes la han leído? ¿No serás tú uno de esos? Los eruditos Que no hacen Más que ojear libros Acaban perdiendo La habilidad de pensar Cuando no leen No piensan Al oír estas palabras De Rintaro El hombre Alzó poco a poco Los ojos del libro En realidad Se apresuró A añadir el chico Nietzsche era un tipo Despreciable ¿No lo cree? Por eso me gusta El hombre Se quedó quieto Y observó A su interlocutor A que hasta entonces No había considerado Digno de interés Su mirada Seguía siendo Desdeñosa y fría Pero había en sus ojos Un destello de curiosidad Al final Cerró con su blanca mano El libro Que tenía en el regazo ¿De acuerdo? Te concederé un ratito Dio la impresión De que aquella atmósfera Tan tensa y fría Se aligeraba un poco El gato miró Al chico Con cierta sorpresa Pero esta vez Rintaro No podía hacerle caso Se sentía presionado Porque el hombre Lo observaba de nuevo Y para ahuyentar El impulso De salir corriendo Alzó la voz Y dijo He oído Que tiene muchos libros Encerrados Por eso he venido No te formes Una opinión De las cosas A partir De comentarios Eso hace todo mundo Obsérvalas Obsérvalas Enorme Enorme Desde la vitrina De al lado De la puerta Por la que habéis entrado Hasta donde estoy Hay un total De 57.622 libros Son los que he leído Hasta hoy Al ver que Rintaro Se quedaba sin palabras En el rostro del hombre Se dibujó un amago De sonrisa No tiene nada De sorprendente Los intelectuales Como yo Los líderes De nuestro tiempo Debemos consolidar Nuestros conocimientos Y forjar Nuestros principios Filosóficos Leyendo Gran cantidad De libros Dicho en otras palabras Esta gran variedad De obras Son mi sustento Son mis preciados Compañeros Por eso Me he quedado Perplejo Ante vuestras Falsas Y ridículas Acusaciones Como si Secuestrase Estos libros No Por eso Hago que fluyan A través de mis palabras Para todos Cruzó Las largas Piernas Despacio Y miró A Rintaro Con arrogancia Su inquebrantable Confianza En sí mismo Y su abrumador Amor propio Ejercían En el chico Una especie De presión Silenciosa Aún así Rintaro Se sobrepuso Porque más allá De esa sofocante Sensación De opresión Se sentía Consternado Pero Tener los libros De esta manera Las estanterías Estaban cerradas Con puertas De vidrio Y por si eso No bastaba En los pomos Colgaba un candado Rintaro Rintaro Podría decirme Podría decirse Que los amo ¿Qué hay de antinatural En el hecho De que guarde Bajo llave Semejante tesoro? Es que Más que libros Parecen Parecen obras De arte Y Aunque sean Sus libros Con esos Suntosos Candados Debe de costarle Sacarlos ¿Sacarlos? ¿Para qué Querría sacarlos? Si ya Los he leído El hombre Volvió A fruncir El ceño Si bien El más Asombrado De los dos Era Rintaro Pero un libro No termina Una vez leído Puede releerse ¿Releerse? ¿Acaso eres tonto? Esas palabras Casi escupidas Por el hombre Del traje blanco Retumbaron En el aire Señaló La vitrina Con su largo dedo No has Prestado atención A nada De lo que He dicho ¿Verdad? Estoy muy ocupado Leyendo libros nuevos Todos los días Ya me cuesta cumplir Con mi cuota mensual Así que no me queda Tiempo Para volver a leer Los libros Que ya he leído ¿Nunca los reele? Pues claro que no Rintaro se quedó De nuevo Sin palabras Y el hombre Negó con la cabeza Como si estuviera Profundamente decepcionado Quiero pensar Que tu estupidez Guarda relación Por fuerza Con tu juventud Si no lo creyera Así Me Desesperaría La inutilidad De estos Tres minutos De conversación ¿Lo has comprendido? En el mundo En el mundo Hay montones De libros En el pasado Se han escrito Infinidad de obras Y se crean Más en la actualidad Es imposible Tener tiempo Para leer Otra vez Las que ya Las que ya has leído Clamó Con vehemencia Su palabras Resonaron En la enorme sala Rintaro Notoco Una desagradable Sensación De mareo Como si Perdiera El equilibrio El mundo Está lleno De seres humanos Que dicen Ser lectores Pero las personas Que se hallan En una posición Como la mía Deben leer Más libros Es más valioso Quien ha leído Diez mil Que quien ha leído Mil Habiendo Tantos libros Releer Uno Sería una Pérdida de tiempo ¿Lo entiendes? Los ojos Entornados Del hombre Refugieron Con un destello Tan afilado Como una espada Era el brillo De una seguridad En sí mismo Desmedida Rayana En la locura Rintaro Lo observaba En silencio Pero no porque Estuviera aterrorizado Sino Simplemente Porque se había Quedado estupefacto No era que Las palabras Del hombre Sonaran Disparatadas Aunque cada una De sus frases Parecía Inconsistente Por sí sola Juntas Conformaban Una argumentación Sólida Encerraba Una lógica Y el hecho De que aquel Hombre se mostrara Tan seguro Y orgulloso De sí mismo Daba coherencia A su discurso Los libros Tienen Poder Eso Eso era lo que Decía Tal vez Habría disipado Sus dudas Con su habitual Voz Calmada Soy una persona Muy ocupada Repitió el hombre A la vez Que hacía girar Despacio la butaca Para volverse Hacia la vitrina Abrió 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 de nuevo El libro Que tenía En el regazo Y alzó La mano Derecha Para indicarle La salida Ya podéis Iros Rintaro No supo Que decir Incluso El gato Mantuvo Un silencio Opresivo Como si hubiera Perdido Cualquier interés Por ellos El hombre Empezó A pasar Las páginas Del libro Con un crujido Seco Que resonaba En la inmensa Sala blanca Entonces se oyó Otro sonido Seco Era el ruido De los paneles Blancos De la puerta Corredera Al abrirse Al contrario Que a su llegada Al otro lado De los Fusuma No había Nadie Para guiarlos Tan solo Los aguardaba Una envolvente Y espesa Oscuridad Rintaro sintió Escalofrío Que lo hizo temblar Piensa Algo Segunda Generación Dijo el gato De pronto Su fortaleza Reside en la verdad De las palabras La verdad Eso es En este laberinto El poder De la verdad Es lo que cuenta Y si le añades Convicción Por distorsionar Que esté la verdad No es fácil Rebatirla Pero no Todo es cierto Por fuerza El gato Avanzó Un paso Con lentitud Sin duda Ha de tener Un punto Débil Es Elocuente Pero no posee La verdad Absoluta Seguro Que en su discurso Hay algo Falso Algo falso De repente Notaron un ligero Movimiento en el aire Y Rintaro Volvió la cabeza Hacia la puerta El viento Suplaba En la densa Oscuridad No más bien No era así Penetraba La oscuridad Se levantó Un viento Suave Que parecía Querer succionarlos Y poco a poco Pero con firmeza Adquirió vigor Se dirigía Hacia el vórtice De un remolino Misterioso Que se había formado En aquel vacío Rintaro Sintió Que un escalofrío Le recorría La espalda Volvió La mirada Hacia el hombre Y vio Que seguía Inmerso En la lectura Del grueso libro Como Si no pasara Nada Debía De faltarle Poco Para terminarlo Prácticamente Estaba llegando Al final Y una vez Que hubiera Acabado De leerlo Lo pondría En una De las Magníficas Vitrinas Y sería Otro objeto Más De los que Embellecerían Esa Caótica Biblioteca Lo guardaría Bajo llave Y jamás Volvería A tenerlo En las manos En efecto Allí Los libros Estaban Encerrados Secuestrados En medio De aquel Viento Que empezaba A ulular El gato Dijo algo Pero Rintaro No respondió Su atención Seguía puesta En la Inconmensurable Cántida De libros Que se extendían Más allá De su campo De visión Hay algo Falso Si Murmuló El hombre Sacudió Los hombros Hay algo Falso Si Repitió El chico Pero Esta vez Alto Y claro El hombre Volvió la cabeza Despacio Y clavó Los ojos En él Lo fulminó Con la mirada Pero Rintaro No se da a Milano Miente Ha dicho Que ama Los libros Pero no es verdad Que gracioso La reacción Del hombre Fue tan rápida Que resultó Artificiosa Oye Chico Antes de que Me enfade En serio Hazme El favor De marcharte Con ese Mamarracho De gato Usted No ama Los libros Insistió Rintaro Y lo desafió Con la mirada